Bueno, y se dio esta imagen, en todo caso la que no quería ver Javier Milay, fíjate, la vicepresidenta reunida con el Papa, mano a mano allí. Y aparte, ataviada de una manera bastante particular, tal como se esperaba, el Papa Francisco recibió hace minutos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue en una audiencia que duró casi una hora. Villarruel es católica conservadora. Claro. Bueno, así de esta manera determina esta gira europea en la que se reunió en España con el rey Felipe I, su par del Senado y referentes del partido de ultraderecha Vox. Esta imagen que, bueno, de alguna manera la muestra... Bueno, con un atuendo que me llama la atención, te juro que estaba mirando, me llama la atención, no sé, como un velo. Sí, pero como, viste, como si fuese ahí una cuestión muy particular. Sí, pero además oscuro. Bueno. Es un protocolo, no sabemos, no sabemos, vamos a averiguar. Vamos a averiguar, sí. Porque mirá, ahí hay otras integrantes que también estaban vestidas de la misma manera. Vamos a averiguar si es un protocolo, quizás, porque fíjate, las dos mujeres que están a la izquierda de la pantalla están vestidas exactamente de la misma manera. Y la particularidad, en todo caso, y más allá del atuendo de esta reunión, es esta reunión privada, ¿no? Digamos, es una visita oficial, por supuesto que sí, pero en definitiva una reunión privada. Habrá que ver si después trasciende, viste, los contenidos de los temas que se hablaron. Pero bueno, en principio ya la imagen que circula de la vicepresidenta con el Papa Francisco. Siete de la mañana, treinta y cinco minutos.